... Es un día importante porque se aprueba el programa de estabilidad. Ayer conocimos el dato de la encuesta de población activa que nos enfrenta a una situación dramática, a unas cotas de paro que nos obligan a trabajar todavía más y a profundizar en las líneas de política económica para corregir los desequilibrios e impulsar reformas para la competitividad y para el crecimiento. Es una reforma que va delimitando claramente cuál es la competencia desarrollada. Los datos que conocen, lógicamente, los ciudadanos españoles y que sufren los ciudadanos españoles no son buenos. En el último año ha habido un deterioro, que es lo que fundamentalmente ve la ciudadanía, de la situación laboral. Y eso, evidentemente, es la principal preocupación política, social e incluso le diría yo en la principal vulnerabilidad de la economía española. Es decir, que España tenga una tasa de paro del 27% es el elemento que nos hace más vulnerables desde el punto de vista de incluso los mercados internacionales. Si no me equivoco de impuestos a los depósitos bancarios, me gustaría si me podría... Las novedades son dos. La primera es el aumento nominal del déficit para el año 2013, que se iría al 6,3% de nuestro Producto Interior Bruto. Y la segunda es la extensión del tiempo en el que las administraciones públicas, España, llegará a estar situada por debajo del 3%. Esas son las dos grandes novedades. Todavía los españoles no lo sienten a pie de calle. En definitiva, no vamos a subir el IVA, no vamos a subir tampoco el IRPF en modo alguno. El compromiso del Gobierno es suprimir el gravamen complementario del impuesto sobre la renta, que subimos, recuerdan, a partir del 1 de enero del 2012. Para el 2015 suprimiremos ese gravamen. Gracias.